¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Dentro de las artes adivinatorias o mancias, existe una gran variedad, como la lectura del café, del cigarro, de la mano o del tarot, del cual hablaré en esta ocasión, por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores. ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual Cabe mencionar que en esta ocasión, solo les hablaré brevemente acerca de la historia, orígenes y detalles más importantes del tarot de Masella. En futuros videos, profundizaré acerca de las cartas que lo componen y la manera de realizar la lectura del mismo. El tarot es un conjunto, en su mayoría compuesto de 78 cartas, divididas en dos secciones, llamadas arcanos mayores que constan de 22 cartas, y arcanos menores que constan de las 56 restantes, con imágenes y números plasmados en ellas, cada una con una simbología y valor específico, que se dice fue creada para el entretenimiento, y fue tiempo después que se le comenzó a usar en la adivinación, por referencia de otros mazos de cartas de antiguas culturas, como la china e hindú. Aunque algunos magos y estudiosos del esoterismo, niegan lo anterior, ya que en las épocas antiguas, en las que surgió el tarot, era común que algunos pintores famosos, a los cuales les pedía plasmar su arte en cada carta, disfrutaran también de la magia, la astrología, la alquimia y el esoterismo en general, y lo practicaran o integraran en cada una de sus obras de manera oculta. Incluidas las cartas de tarot, pues en aquellos tiempos toda creencia, fuera de la religión, era castigada por la prisión e incluso la muerte. En la antigüedad, durante el surgimiento de los mazos de cartas, era muy común que la nobleza contratara a los pintores más renombrados, para decorar dichas cartas, con las imágenes y opulencia de la familia, como una muestra inmortal de su posición social, por lo que en una temporada llegaron a existir una gran cantidad de ellos, aunque la mayoría se fue perdiendo y desapareciendo, quedando solo algunos que cuentan solo con un valor histórico, y no son usadas en la adivinación. Tanto la fecha de su primera aparición, como el lugar exacto de la aparición del tarot, no es conocida, ya que hay una gran cantidad de opiniones acerca de ambos, en los cuales se mencionan los siglos XIII y XV, como los de origen, aunque se han encontrado vestigios, que muestran restos de una especie de cartas, muy similares al tarot. Existen diferentes tipos de tarot, que son empleados en la actualidad, para ver o predecir el pasado, presente y futuro de una persona, y pueden variar en la cantidad de cartas que lo conforman, tales como el de Crowley, el egipcio, el rider, el de los ángeles, el alquimístico, entre otros muchos más, siendo el más popular, el tarot de Marsella, que es el que nos basaremos en esta ocasión. Las personas que en su mayoría ocupan o leen el tarot, para determinar el estado de una persona, así como para saber su futuro, son las personas dotadas, con un don o facultades paranormales como la evidencia, la precognición, premonición, entre muchos otros, ya que son más sensibles a las señales, que las cartas brindan, y logran dar un significado más completo, a la lectura de las mismas. Existen diferentes formas de colocar las cartas, para obtener la información deseada, por el consultante, a las cuales se llama tiradas, Esto se realiza según la persona o adivinador que las maneje, ya sea por costumbre, comodidad, o mejor interpretación. Algunas tiradas son, la cruceta, la pirámide, la tirada del nombre, tirada de tres cartas, tirada de siete cartas, tirada de veintiún cartas, entre muchas otras, teniendo como opción, que entre más practique la persona dedicada a leer las cartas, incluso podrá llegar a crear una tirada propia. Como les mencioné al inicio, la información del tarot, en este caso, más sella, es muy extensa, por lo que en futuras partes les mostraré más a detalle, cuáles son las tiradas, y cómo se realizan. Además del significado de cada una de las setenta y ocho cartas, que la componen. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación, del significado del tarot, y en este caso, del de Marsella. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios, o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos, y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique, y no se pierda ninguno de ellos. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final de este video. Ahí podrán encontrar canales y videos que les puede interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. ¡Sígueme en mis redes! ¡Sígueme en mis redes! Gracias.